Un medio vital para los empleados esenciales en las grandes ciudades es también un objetivo primordial en las medidas higiénicas que se toman para prevenir el COVID-19. En Los Ángeles, varios grupos de trabajadores se turnan para mantener la limpieza y el servicio en la estación de ferrocarriles Union Station, la más grande del oeste del país. Las máquinas para comprar boletos, los pasamanos y todo lo usado con frecuencia ya es parte de la rutina de aseo. La limpieza es primordial, los sillones aquí son muy importantes para la gente que espera su siguiente tren, los pasamanos, las escaleras. El servicio continúa desarrollando de forma normal y esperamos que siga así para beneficio de los residentes, de los ciudadanos, ya que es muy importante que continúen llegando a sus lugares de trabajo, a sus citas médicas, especialmente ahora. También los autobuses son sometidos a una limpieza exhaustiva de los 10 millones de habitantes de Los Ángeles, casi un millón y medio usa el transporte público de la agencia Metro.